¡Suscríbete al canal! Lanzaba rayos y demás Casi como Thor Con su martillo Y ahora vamos a conseguir un trozo del zinc Además ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta ¡Suscríbete al canal! Vale Así es como funciona ¿Tú mataste a Magni? Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es ir menor quizá Pero si Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen no Pero que lo peguen Entonces se puede matar a un dios Vale Hay que buscar tres iconos Esto es El primero ya lo habíamos dado Pero el resto El resto Supongo que vamos a tratar de subir para verlos Con más comodidad Bueno pues Podríamos abrir las puertas En las que nos hemos ido dejando Pero Creo Que no lo vamos a hacer Vamos a seguir con la campaña Con la historia principal digamos Seguir avanzando Para cuando encontremos eso Cuando tengamos más objetos y demás Pues ya entonces Nos pondremos a ello Vale Tiene que quedar Un Recipiente de estos Vale Ya está Otra Un catalizador glacial Para mejorar el amuleto de las tormentas infinitas Eso que coño es El amuleto de las tormentas infinitas Mejorar del todo Y esto lo coge Supongo que ahora que he subido ya me he tenido El amuleto de las tormentas infinitas Me está encantando el juego, la verdad No sé cuántas horas llevaremos a jugar Y cómo iremos de la historia Pero el juego está de lujo ¿Conoces a Minir? Si te refieres a esa cabeza cortada Eso es cualquier cosa menos científico Ah, muy bonito Un gusto verte también, Sindri Idiota Y para ti Ya hemos mejorado esto Al nivel 7 Armaduras no podemos tener ninguna nueva Pues ya está Entonces ahora Creo que el chaval no está del todo bien Estoy bien No es nada grave Entonces No te pares Sí señor Voy a buscar el otro punto Aquí Aquí, a ver Eh Acabo de darme cuenta De que Magni no ha revivido Qué interesante Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla No hay escolta Valkyria Ni pasaje por las puertas de Helheim Podría ser significativo No, ahí estamos Y otro Y otro Para el Cofre aquí Que estaba al final Así que a ver Qué hace esto Qué hace cada cosa, no? Aquí tenemos el polvo de reinos Y aquí otro de acero De este Bueno Mirad Otra vez en la mano del gigante Qué Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte directamente A la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba y se vendía Hay una salida bajo el pulgar Buscad un paso Hay un camino a la salida En el otro lado El viejo está bastante malo, eh? A ver el chico No puedo ayudar hasta aquí? No puedo ayudar hasta aquí? Porque no me estás ayudando para nada Y aquí tenemos el gato Quizá podamos Descargarnos si, pero si no me activas esto no puedo hacer nada hay una cadena aquí creo que funcionó vale, vale, ahora ya lo entendemos farta farta ahora sumatamos esto y ya llegamos a donde tenemos que ir y por si acaso podemos tirar esto por abajo bajo la palma otra vez ya casi estamos si, porque aquí estábamos a principio si, pero si tenemos que ir por ahí ¿por dónde? por ahí, por donde estás no queda otra todo lo que hemos hecho escalar un gigante muerto subirnos a un martillo gigante que caía luchar contra dioses malos ¿qué habría dicho madre? que has hecho un largo viaje gracias hay algo por ahí y ahora según esto hay que volver al lago y ahora según esto hay que volver al lago mira aquí otro eh, a este lo conoces, ¿no? ven ya voy es todo que está azul, tío este sitio parece una cárcel eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera pero es más que eso tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo lo tuyo son las frases de mal agüero, chaval ¿qué clase de algo? no lo sé algo poderoso sientas lo que sientas nos las apañaremos hemos llegado hasta aquí, ¿no? sí, padre vale, tenemos esto por sí tenemos que volver que más nos viene de perlas porque no, 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 no no, no no, no Una Valkiria ¿Presa? De modo que lo hizo ¿Una Valkiria? Pensaba que solo eran espíritus Cuidado amigos Una Valkiria en carne y hueso No hay rival más temible No nos ataca ¿Sabe que estamos aquí? Creo que ahora sí que lo sabe Me agota a una Valkiria No eres digno Un nivel para esto Aún no Ya estoy ¡Adiós, padre! ¡Adiós, padre! ¡Adiós, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Lo siento, no puedo! ¡Ruma! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Listo! ¡Cuidado, padre! ¿Estás bien? ¡No estoy listo! ¡Quiero! ¡Atento, padre! Me ha matado, pero... ¡Padre! Tenemos la pinza. ¡Pues acabamos de derrotar a una Valkyria! ¡Vamos, arriba! ¡Ya estoy listo! ¡Pues acabamos de derrotar a una Valkyria! Me habéis liberado de mi forma corrupta. Tenéis mi eterna gratitud. Pero... Mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo. Buscadlas. Liberadlas. El destino de las Valkyrias depende de vosotros. Increíble. El destino de las Valkyrias parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valkyrias acaba conmigo preso. Estás escribiendo la pregunta a cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valkyrias, chaval. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. Bueno, pues eso lo haremos, como digo, más para el final del juego. Entonces, lo haré. Gloria a ti. Gracias por ver el video. 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 Y al final lo hemos visto, claro. Bueno, pues... Vamos a ver si hay algo por aquí. No veo nada. Vamos a ver si hemos ganado la Valkiria esta. Podría usar el viaje este, pero podemos ir andando. Y ver lo que nos hayamos dejado por ahí. Si nos hemos dejado algo. Seguramente estamos ya en el nivel 5 del hacha y nivel 4 de armadura y demás. Pues posiblemente vaya en el siguiente episodio al otro mundo. Ahora que me estoy dando punta es el puño este del hacha. Ahora sí que parece de todo. Lo que tiene ahí los gallos y los gallos. Seguramente vayamos a intentar completar los otros desafíos que había. A ver si podemos tener la armadura entera. ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba echar un vistazo al chico. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante, hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la tierra de los gigantes. ¿No la conoces? Pues no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano. Las puertas están bajo el templo, sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió. Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover. Sería una pena desperdiciar la barca. Ya veremos, chico. Podríamos explorar, pero hemos visto que no tenemos un buen nivel para enfrentar a los otros. ¡Nini! Estabas contándome una historia. Bueno, ¿cómo intentó ese consejero de Odín acabar la larga guerra? Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Vanir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Vanir que Odín siempre había querido dominar. Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. Vale, sé que he visto algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim ya no estaba en el lago. ¿Pero habrá algo? Esto es muy raro. La entrada a la cámara de tir está al final de estas escaleras, por si te parece buen momento para ir a por la runa negra. Vamos a dejar justo por aquí. ¡Eh, hola! Tengo otro favor. ¿Qué quieres, enano? Tengo otra vista sobre mi amiguete Antwari. Nos vemos en las minas de Lodursund. Hay un sabroso botín para vosotros. Encontramos su mano. Os lo explicaré en las minas. Estas están al sur del paso del río. A ver, ¿queréis algo o os vais a quedar ahí boquiabiertos y estupefactos? ¿Qué será esta vez? Cogió el anillo de la mano de Antwari en las minas de Volundor. El tipo siempre estaba enredando con almas rituales oscuros y cosas así. Bastaba el sonido de su martillo forjando metal para encender mi fuego de felicidad. ¡Mierda! Es mejor que os vayáis o me pondré juguetón. ¡Mierda! 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 ¡Que vaya bien!